Música Carlos Rodríguez Aguilar, 48 años, cervecero. Legalmente desde finales del 2008. La única esta. Mi color favorito creo que es el rojo. Pale Ale. Cinco grados es perfecta. Cantillon. Alagash. La runa que hicimos en Barrica me ha sorprendido bastante. Napoleón Bonaparte. Este aquí, Conan el Bárbaro. ¿Qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos. Verles destrozados. Y oír el lamento de sus mujeres. ¿Lo habéis oído? Eso está bien. Bernardo Lebuque, de Brasil y la Zen. Yo soy un cervecero en Bruselas. La mejor presentación que te puedo dar. L.A. Woman, del The Doors. L.A. Woman. L.A. Woman. L.A. Woman. L.A. Woman, Sunday afternoon. L.A. Woman, Sunday afternoon. El libro de la cerveza de Michael Jackson no podría ser otro. Una película. Apocalipsis now. ¿Puedo decir más de uno? Pues Steve. Ashley. Bernard Lebuque, de Brasil y la Zen. Y la gente del Humulus Lupulus, por supuesto. Bueno. Yo creo que vamos en el buen camino. Cada vez mejor. Y le voy a poner un 7. Siempre por debajo. Flor. Simple. Creo que funcionan bien cualquiera de las dos. Nosotros ahora, en este momento, seca. Hacemos hervir. Mediona, por supuesto. Bruxellensis. Cosa que hoy en día ya no se hace y es una pena. Un maridaje con cerveza con la pura pale. Un día que probé manzana, plátano y chocolate rallado por encima. Pues creo que fue el domingo por la tarde probando la barrica de Senglaris con una Imperial Stout dentro. Tengo cuatro. Pero ahora mismo te voy a decir la vieja, la teta. Por supuesto, siempre tiene que haber alguna meta que nos haga seguir en el camino. Algo hay por ahí. Pues ya está. Perfecto. Delaporte. mira hasta el mejor individual. Mira menos mil. Cinco 00. Cuatro. 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 Gracias.